Un grupo de amigos que tiene problemas de índoles sexuales y de relaciones se unirán en una noche algo descabellada para al día siguiente encontrarse todos juntos y revueltos Bienvenidos a Marco de Cine En esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película Donde Caben Dos ¡Comencemos! Desde un principio te menciono que a pesar de no ser la película perfecta tiene todo lo indispensable para hacer una buena película de comedia con toques sexuales y esto a mí definitivamente me agradó porque tiene lo suyo, tiene momentos increíbles en que sonreír no será ninguna molestia Comenzamos por ejemplo con esta introducción que se va poniendo todo este grupo y nos cuentan cómo se va armando es decir, las características de cada uno de ellos también de qué están sufriendo y esto funciona porque la verdad más de uno se va a sentir identificado con lo que ellos están viviendo porque son temas reales y hasta cierto modo son temas que todos hemos vivido en nuestro desarrollo y en las relaciones amorosas así es que eso hace que sea un gran enganche con el espectador porque en varios momentos tengo que confesar que yo sonreí porque me sentía de cierta manera algo identificado Ahora si tú me preguntas si vas a ver algo original pues no, no vas a ver nada original porque esta película toma la fórmula de estas comedias españolas y sobre todo sexuales en donde ya se ha visto así es que utilizan el sexo y la sexualidad como una especie de herramienta de libertad y está bien plasmado sin embargo acá tienen una pequeña oportunidad de mejora porque no logran profundizar a lo que me refiero esto se ve muy liviano en instantes y solamente es usado como para hacer reír y no hay como que una mayor complejidad en cuanto a la creación de la trama y de los personajes y si bien hay una trama principal con algunos dramas que le van como que haciendo que esta narración sea fluida y no haya momentos que te aburran pues la verdad que a mí lo que más me atrapó de cierta manera era todo lo que tenía que ver con el sexo porque obviamente se notaba que el guión allí era mucho más fuerte la historia inclusive tenía mucho más sentido con los personajes y no era como que muy forzado y es que allí logran romper algunos mitos urbanos que hay y también está esa simplicidad de conocerse y por qué no tratar de pasarla bien con alguna persona sin necesidad de romantizar todo esto es un punto a favor ya más allá vas a ver después de la mitad que los argumentos y los diálogos son como que algo reflexivos con el objetivo de causar algo de sentimentalismo en el espectador eso no es de mi agrado porque si era como que algo suelto pero definitivamente sirve como para dar un buen mensaje así es que sinceramente a mí se me pasó volando esta historia no es a esas películas que wow las recomendaría definitivamente pero si tú estás buscando una trama que sea divertida que sea simple porque no quieres pensar mucho esta te aseguro que es una excelente opción porque más de una sonrisa te va a sacar no es perfecta pero funciona y antes de terminar pues que te digo del final es una escena muy vista uno ya más o menos sabe cómo va a terminar todo pero no es sagrada y por todo lo mencionado a Donde Caben 2 yo le doy 3 moneditas de oro de 5 una historia entretenida que es muy simple no se te queda en la memoria pero sirve para pasar un buen momento más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de valias e importantes gracias por acompañarme gracias por estar aquí en Marco de Cine goodbye